Vale, ahora si viene el punto más tocho, el punto más tocho del capítulo, vamos a ir con mi padre, con mi pana, con mi amigo Baggy el payaso, yo de verdad, yo de verdad, no se tío, lo que ha hecho Baggy es una barbaridad, lo que ha hecho Baggy es de fumar porros tío, o sea, nos muestran que Baggy es Junko y tal, cosas que ya habíamos visto, pero nos enseñan que tiene una organización con Mihawk y que tiene una organización con Crocodile. O sea, han hecho como una organización en la cual los comandantes de Baggy dejan de ser Alvida y el pavo de la acera y son Baggy y Crocodile, vaya dos peces gordos, y esto es que sepamos, porque vete tú a saber si tiene algún ex Shichibokai aliado más, tú imagínate que se ha aliado con todos y han formado una tripulación, yo de verdad, se me va la puta cabeza tío, se me va, se me va, se me va la cabeza, se me va, se me va, eh, pero se me va la cabeza muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Me habéis dicho que mire que Mihawk, y estoy viéndolo, que efectivamente parece ser que tiene una cicatriz en el pecho, cosa que antes no tenía, por lo cual le han hecho una cicatriz. Y diréis, Zeira, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le han hecho una cicatriz? Yo advertí que cuando iban a por los Shichibukais, a muchos los iban a capturar o iban a pasarlo mal. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno, creía yo, y era mi teoría, que iban a usar el famoso SSG, el invento del gobierno que hemos visto, y que para mí iba a ser una barbaridad y que iban a dar un problema, o sea, que iban a dar un problema gordísimo. O sea, esa era mi teoría, y esa era mi idea de que iba a pasar eso. Yo personalmente creo que lo que ha podido pasar con Mihawk es básicamente eso, que ha habido algún, es básicamente que ha habido algún tipo de invento que le ha dado un problema a Mihawk enorme, y que le ha generado esa cicatriz. Y al final se han tenido que aliar con Baggy. Yo lo que me imagino es que Baggy salió huyendo, se acabó encontrando con Crocodile, se acabó encontrando con Mihawk, se acabaron salvando, y han acabado formando esta organización que no solamente me parece brutal que el Junko Baggy tenga una tripulación ahora, que ojito con Mihawk y con Crocodile, y si tiene alguno más, ojito con la tripulación, que puede quedarse muy guapa la tripulación, pero muy, 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 muy guapa, pero brutal, pero brutal. Puede ser brutal. Muchísimo ojo con esto, no solo el problema de la tripulación, sino que ha hecho una cosa, que ha dado la vuelta al mundo de One Piece, ha cambiado todo lo que conocíamos, y que de verdad, ¿recordáis cuando Grimbulz llegó a Wano diciendo que el mundo estaba loco y tal, y nos decían esto? Yo dije, vosotros me decíais que a lo mejor no era para tanto y tal, y eso, y yo os dije, cuando vi lo de Sabo, dije, tío, es que me parece bestia que se está creando una revolución, pero no entendía hasta qué punto era exagerado Grimbulz. Yo dije, sé que va a haber un cambio grande, Grimbulz está dando a entender esto, pero yo no estoy viendo el cambio. Dije, qué raro, porque Oda normalmente no te hace estos baits tan grandes. Te mete troleos, pero no te hace ese bait de crearte un hype tan grande para luego que no sea un cambio tan grande con algo que es historia de One Piece prácticamente. Y yo dije, qué raro, porque yo me esperaba algo más bestia. Bien, pues ni en el peor de mis sueños, ni en la peor de mis pesadillas, ni en el mejor de mis sueños, me hubiera imaginado esto. Mira que me imaginaba que iba a haber una barbaridad, mira que me imaginaba que no íbamos a ser conscientes del cambio, pero lo que ha hecho Baki es de locos. Porque el tío, el tío, el hijo de la grandísima, el hijo de la grandísima ha hecho que ahora los marines tengan recompensa. O sea, de toda la vida en One Piece desde el capítulo 1 nos dicen, marina bueno, pirata malo, marina pone recompensa, pirata cazado, patata. Y en ese momento decimos, vale, la marina va a capturarles, la gente va a capturar a los piratas porque son malos. Pues Baki ha dicho, me sudo a los cojones, Baki con el Baki's Delivery, que hizo un montón de dinero, seguramente encontrando el tesoro del Capitán John, cosa que no descarto para nada. Encontró ese dinero, entiendo yo, tiene un montón de dinero y ha dicho, sí, la marina viene a por nosotros. Tranquilo, Kruk, tranquilo. Y ha dicho, a todos los marines les voy a poner una puta recompensa y os vais a cagar. Y ahora todos los marines tienen una recompensa y lo que dice Kid, hasta los ciudadanos van a atacar a la marina. Va a ser una barbaridad, los cazadores se han convertido en cazados. Todo el mundo de One Piece se va a la mierda, se va a la mierda. ¿Por qué? Todos los personajes van a morir, todos los personajes tienen posibilidades de morir. Te explico, los marines antes tenían menos posibilidades de morir. ¿Por qué? Porque solo se enfrentaban contra piratas y tal. Pero ahora no es que vayan a por los piratas, es que los piratas van a por la marina. Los piratas van a ir a atacar a la marina. Van a ver un barco de la marina y en vez de huir van a enfrentarse y van a morir. Hay piratas y van a morir más marines. Va a morir mucha gente, algún ciudadano necesitado de dinero. Va a ver un marina del 3 al 4 y le va a meter un tiro en la cabeza. Y va a cobrar su recompensa con el Buggies Wild o Cross Wild o como coño se llame esto. Y va a ser una puta locura. Los marines van a atacar a los ciudadanos. Un ciudadano va a ir allí, o sea, va a ir la marina en su tropa, pim, pam, pim, pam. Un ciudadano va a atacar a un marina y los marines pam, pam, van a matar a ese pavo. Los ciudadanos se le van a tirar encima y van a empezar una guerra y van a morir todos. Ha empezado, ha empezado la guerra mundial en One Piece. Ha empezado la guerra mundial en One Piece. No sois conscientes de la barbaridad que es esto, tío. No sois conscientes de que todo el mundo está jodido. Marines jodidos, piratas jodidos, ciudadanos jodidos. Todo el mundo por el puto dinero. Y es que no sé, tío. Me parece un cambio demasiado bestia. Demasiado bestia. Mira que yo me esperaba el cambio gordo. Pero esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. ¿Crees que volverá el Baroque Works? No. Esto es mejor que Baroque Works. Esto es más bestia que Baroque Works. Esto es un Baroque Works 3.0. No digo 2.0 porque el 2.0 era lo de la Don Quijote Family. Y tú imagínate. Tú imagínate que encima se escapa de Impel Down. Do Flamingo y se una buggy. Tú imagínate que se una buggy. Do Flamingo. Tú imagínate que se une. O se une Masi Chibukais. O se une Weevil. O se une quien sea, tío. Eso va a ser una puta salvajada, tío. Eso va a ser una puta salvajada. Qué barbaridad. Baggy ha provocado el mayor cambio que hemos visto nunca. Creo y me atrevo a decir. Y me atrevo a decir. Que ni Goldie Roger provocó un cambio tan grande en el mundo de One Piece como lo que ha hecho Baggy. Creo que ni Roger provocó eso. Roger provocó una estampida de grandes piratas. De más piratas. Pero lo que ha hecho Baggy es provocar el caos. El caos y la destrucción más absoluta. Y la vuelta del mundo más grande que hayamos visto nunca. O sea. Qué puta barbaridad. Baggy ha logrado algo que Dragon no logró en años. Sí, pero Dragon no quería quitar la Marina. Y también me parece una cagada. Porque la Marina. La Marina es buena. La Marina es buena. Quiero decir. La Marina en el mundo de One Piece. Joder. Los piratas veis como son. Los piratas son gente mala generalmente. Atacan pueblos y tal. Y la Marina se supone que es lo bueno. Obviamente. Ni es tan buena como parece. Ni los piratas son tan malos como parece. Eso es verdad. Y esto es una cagada enorme. Es una... Una puta barbaridad. Es un nuevo orden mundial. Sí, sí. Y esto... En una guerra siempre hay un ganador y un perdedor. Y o ganan los piratas o ganan los marines. Y esto va a ser una guerra brutal. Esto va a ser una guerra brutal. Y el gobierno mundial no sé cómo se va a tomar esto. Porque el gobierno mundial sin la Marina no es nada. El gobierno mundial sin la Marina. ¿Quién va a atacar? ¿Quién va a atacar de la Marina? El Gorosei. Cinco personas del Gorosei. Que no van a llegar a nivel Junko seguramente. Van a atacar estos cinco. ¿Va a defender? ¿Va a atacar cosas? ¿Va a conseguir territorios? ¿Sin la Marina qué hacen? Pregunto. No, no. Pregunto. Pregunto, ¿no? De verdad. O sea. De verdad. ¿Qué putas va a hacer el gobierno mundial? Nada. No puede hacer nada. Esto es una cagada enorme. O sea que el gobierno mundial o saca un arma ancestral. O saca alguna barbaridad. O se va a la mierda. Se va a la mierda el gobierno mundial. Se va a la mierda el orden establecido del mundo de One Piece. Y de cada vez veo más cerca mi teoría de Kurohige asaltando al gobierno mundial. Y quedándose al mando de todo. Y Kurohige sí que va a hacer cosas. El SSG. Exacto. El SSG sí. Pero el SSG es de la Marina. No del gobierno mundial. Si no voy mal es de la Marina, ¿no? Si no voy mal es de la Marina. Y el SSG yo dije. Va a ser un problemón. O sea, yo creo que el SSG va a ser un problema hasta para un emperador del mar. Personalmente. A lo mejor estoy muy porro. Notición. Shang se lía con Baggy en el futuro. No me desveles siguientes vídeos míos. Que tengo que hacer un vídeo hablando de eso. Los CP. Sí. Tú te crees que los CP. Vamos a ver. El segundo. El CP más fuerte que hemos visto es el CP0. Que será fuerte. Pero no creo que tampoco sea un problema para yo que sea un Sanji. Por decirte. Que obviamente es fuerte. Pero el CP9. Que es el segundo más fuerte. Los Mugiwaras se los tanquearon en Islovia. Hace mil años. No creo que sea un problema. La verdad. No creo que sea un problema. No lo sé. El de Vegapunk. Depende a quién se lo venda. Sí. Pero el SSG va a ser muy fuerte. Y problema para un emperador. Pero sin la Marina. Van a perder mucho poder militar. No sé hasta qué. Bueno. Claro. Hay que ver el SSG. Si es una cosa o si son varias. Hay que verlo también. Y en qué sentido de pelea se usa. Es que hasta que no se sepa qué es. Claro. Sabemos que es fuerte. Yo intuyo que es muy fuerte. Pero hay que ver. Al Crocodile estar con Baggy. Das Bones. Y los otros de su banda. También serán el grupo de Baggy. Sí. Seguramente. Y mi Hacta. Pues tendrá sus cosas. Fíjate que la viñeta de las recompensas. Los marines tienen estrellas para representar el dinero. Es lo mismo que hacía Doflamingo. Tendrá algo que ver Dofi con Baggy. Exacto. Eso me había dado cuenta. Y es que Doflamingo. Cuando le puso la recompensa. A los Mugiwaras. Dentro de Rosa. Les puso unas estrellitas. Para marcar su peligrosidad. Cosa que parece ser que Baggy ha hecho igual. Ya que en los carteles se ven una corona. Dos estrellas. Tres estrellas. Me mola muchísimo. Y me parece brutal. O sea. Me parece brutal. Me perdí la conversación de Alphicatrix. De Mihao. Hemos llegado a la conclusión. De que seguramente se lo hizo el SSG. Seguramente. Seguramente. Siendo el sustituto del sistema Shichibukai. Es que para mí tiene que ser un problema muy gordo. La verdad. La verdad. No lo sé tío. Es que Kurohige puede ahora manipular gente. Que está al lado de la gente. Y bajar algún marine. ¿Cuál será la recompensa de Garpo a Kainu? A esto se refería Dobby con el poder. Se degrada rápidamente. Bueno. Podría ser una buena referencia. No estoy seguro. La recompensa de Garpo. Sí. 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 Yo creo que veremos recompensa de Kainu. De Garpo y de todos. Y va a ser guay. Va a ser guay porque quiero ver si van por dinero. Si van por estrellas. Si van a ser más chetas que las de los personajes piratas. Si van a ser menos. No lo sé. No lo sé. ¿Habrá sido idea de Baggy? No lo sé. Es que en un principio te diría que no. En un principio te diría que no. Pero no se me ocurre de quién puede haber sido. De Crocodile a lo mejor. De Crocodile puede ser. Y te diría que no puede ser de Baggy por una simple razón. Y es que. Claro. Si es Baggy realmente. Tendría que ser muy inteligente para pensar eso. Y Baggy pues no sé tío. Finalmente soy heroico en One Piece. O sea Baggy yo que sé tío. A ver quién es el valiente que va por Garp. Tú imagínate. Tío. Hay piratas fuertes por allí. Le pueden tener una emboscada. Hacer alianzas por marines. Ya solo queda que pidan recompensa hasta por las cabezas de los tenribitos. Más os vale rezar perros. ¿Cómo molaría ya eso? Pero no lo sé tío. Los tenribitos son tan inútiles que ni siquiera necesitan recompensa. Qué barbaridad. Esto de verdad me ha encantado. Creo que es lo mejor del capítulo. Creo que es lo mejor. O sea con diferencia me parece lo mejor del capítulo. Y claro Baggy es el que da la pasta. ¿Crees que mi hack tiene tripulación? No. Gente. ¿Se ven nombres? Sí. Pero los marines no parecen ser nadie relevante. Por cierto. Dejadme en los comentarios todo lo que penséis respecto a esto. Me interesa muchísimo. Quiero saber todo lo que pensáis. Pero a mí me parece la mayor barbaridad. Vamos a ver qué más adelante ocurra.